Vuelves a tu tierra, vuelves a mis ojos, vuelves a mis días porque sé que tú escuchaste mi canto, te extraña bastante, amigo vuelve y la fe te puede ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nos da muchísimo gusto poder saludarlos, muy especialmente esta noche ha sido una jornada larga, intensa, muy emotiva, muy en ademociones. Leonardo, buenas noches. Adela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido y gracias por continuar con nosotros. Televisa ha llevado hasta usted desde el momento de esta tarde en que su santidad despegó de la ciudad de Guatemala, hasta los momentos en que usted acaba de ver su arribo a la Anunciatura Apostólica en la calle Juan Pablo II aquí al sur de la Ciudad de México. Bueno, usted ha tenido la oportunidad de seguirlo a través de esta transmisión especial que hace Televisa hace aproximadamente dos horas, dos horas y minutos que llegó el Papa Juan Pablo II y que inicia esta que es su quinta visita a nuestro país. Así es, y durante los próximos minutos le presentaremos aquí los momentos más emotivos desde su salida de Guatemala, su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, hasta pues su llegada a la Anunciatura al sur de la capital de la República.